Like you's irony, I'd rather abuse the agony You gotta get it wrong, she'll get it right No, 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 die alone with cuts Gracias a ti miedo, persisto en el sitio Miedo al que digan, a que me superen por complejos A decir lo que pienso y que me quieran bien lejos Miedo a estar solo, al reflejo de estar abandonado Sigo su consejo, más vale solo que mal acompañado Miedo es la reacción que se produce ante un peligro I will go out Miedo es la reacción que se produce ante un peligro Todos unidos contra el terrorismo Macaulay te lo pide con razón Homenaje a las víctimas del terrorismo Homenaje a las víctimas del terrorismo Tú siempre piensas No, nunca Solo nesta Homenaje a las víctimas del terrorismo Atrapados por un solo ideal Y vivir en libertad Entre cuerdas Que nos vuelve a encontrar Es un silbido Voy a trabajar pero no tuve mucho que hacer La economía Que está perdida Así que He visto por la ventana Pasar el tiempo en el reloj Siempre hace mal Siempre hace mal Es una luna más Siempre hace mal Siempre hace mal Con los circos tristestes De lo que te... L'amor de tu... Atrapados 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 No hay nada mejor para mí Ya te gusta más Muevete despacio que este ritmo es diferente No te preocupes porque estés con tanta gente Estamos unidos, nuestro amor es muy ardiente Aprieta tu cuerpo, la paella está caliente